¿Sabías que las tiendas de ropa de segunda mano son súper famosas en New York? Así es, tal como lo oyes, a la gente le gusta comprar ropa de segunda mano, mira nomás esta fila en esta tienda. Este lugar tan famoso se llama Beacons Closet, hay tres de estos en la ciudad de New York y la gente viene a comprar, vender o intercambiar su ropa de segunda mano. Y así es la tienda por dentro, tienen de todo, zapatos, bolsos, ropa, todo lo que necesites para hombre y mujeres. Y mira nomás estos zapatos Prada en 89 dólares y eran de 890.